¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 海ón son creyentes. 23 puntos para el Iberón y 24 unidades para los tígueres, Ximénez. Ayala, Juniño, Torres, Arevalo, Ríos, Pizarro, Aquino, Adam, Sobis y Gignac. Los dirige Ricardo El Tuca Ferretti. Pues como lo decía el doctor García, prácticamente son... Deja que empiecen a jugar. ¿Y cómo? Mira nada más, mira nada más. Dos cracks, doctor, dos cracks. 227 años nos contemplan, ¿no? Ok, mira más. Sabiduría futbolística plena, doctor García, dos hombres que le pegaban a la pelota como los dioses. Carlos Reynoso, uno de los mejores extranjeros de todos los tiempos en el fútbol mexicano. Seleccionado chileno con la izquierda. Adam, un jugador con mucha categoría que creo yo todavía no da el do de pecho como futbolista de los tigres. Es un futbolista con un techo alto todavía por alcanzar. Y viene y toca, busca por adentro, le respetan la jugada, casi le queda el rebote a Gignac. Venía el francés, cayó el francés. No hay falta por parte del matute, se levanta de a poquito. Este jugador que ha llegado para sorprender con sus buenas actuaciones y su capacidad de adaptación. Se le pasó dramáticamente la bola a López. Otra vez es Sobis, ¿no? Los ríos la dejan primero con Dam. Dam va aguantando el movimiento de Jiménez, lo sigue esperando, le jala la marca, sigue Dam, recorta y engancha contra Peñalba. Tocando la bola con Pizarro y Pizarro dejando de larga distancia la bola. Se le venía moviendo en el impacto de Sobis al matute. Digamos, el equipo de tigres, digamos, y no descubrimos nada con que Ricardo Ferretti le da una grandísima ampliada al orden. Y el tipo que se sale del guión, ¿no? Es Sobis. Ese siempre encuentra posición, ¿no? Guiñacza es en tolantero, Dan por un costado. Fernando Guardametas. Creo que es una posición básica como para no estar permitiendo a usted ese tipo de desconfianza. El jugador que más necesita la confianza y la continuidad es el portero, doctor. Totalmente de acuerdo. Es una posición. Y el 9 quizá, ¿no? Sí, sí. Tipos que viven en las áreas como tal y no le ha salido tan bien, es la realidad. García normalmente paraba adentro, luego utilizó a Melitón también de titular, ¿no? Le fue también en un partido contra Santos. Mira cómo está en Melitón. Mira cómo está en Melitón. Es complicado el tema del asunto quién es el 1 y quién es el 2, ¿no? Yo tampoco comparto ese concepto. Usted y yo no dirigimos a nadie. No, no, no. Podemos discernir. No dirigimos de nuestra casa. Totalmente de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo yo tampoco en el tema ese. Complica, me parece, a los dos porteros como tal. Abrían la bola con Dan. Amaga el flaco futbolista de origen alemán surgido en la escuela del Pachuca. Tocando el esférico ahora para Pizarro. Pizarro deja en Sobis. Sobis y Pizarro. De espalda a la portería estaba Gignac, que está jugando en la media luna. No le entregan todavía la bola al francés. Veremos ahora a Quino. La pide Gignac, ya la vio. Tiene Gignac, se dio la vuelta. Está el primero. Llega Gignac. Gol. Gol. De los tígeres. Gol de Gignac. Ale, ale. Manifíc, doctor, que la media vuelta y dijimos hasta el primero, cómo no. Ahí medio trabancado, pero la frena. Después se quita López. López se entrega espantoso. Y cuando lo van a barrer, dice a dónde. Sí, es cierto, me parece que López intenta achicar la cancha de forma inclusive hasta rupestre. Es cierto, hay circunstancia, le queda a favor y luego es parte interna. O sea, ni siquiera utiliza el empeine para reventar la portería. Decide el poste más cercano, imposible para García. Otra vez el francés nos exhibe por qué es seleccionado francés. No es cualquier tema, no es cualquier... Y la regresan de forma deportiva. Ahí está lo de... Cristian. Digo usted, Pantera. Pues apenas van algunos minutos de esta primera mitad de Reynoso, llaman a calentar a toda su banca. Quino, no hubo conexión ofensiva, recuperación para Leobardo. Y Leobardo en el centro de la cancha con Peñalba. Hacia algunos movimientos meneses, salió Nahuel. Atención con mi Keiko. Keiko la tiene, Keiko la tiene, da la media vuelta. Keiko Furcha, está el empate impresionante desde el fondo. Espectacular la forma en la que termina sacudiendo en zona defensiva. Torres Nilo, era el 1-1, doctor. Qué bien hace el recorrido, Torres Nilo. Que aparte, insisto, estos conceptos que normalmente la gente defensiva de Tuca Ferretti tiene, no importa que la pelota me rebase, tengo que seguir corriendo contra mi portería. Y tiene premio, Torres Nilo, porque la pelota lo hace muy bien Villalba. Que aparte, ya sabe, más o menos así va la canción. ¡Ah, caray! ¿Qué le pareció el trazo pase impresionante a nivel raso que pusieron en tres pasos? Están para adelante los Tigres. Va a ser la anotación. ¡Oh, oh, 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 oh! Doctor García, lo que acaba de armar Tigres es monumental. En tres pases estuvo del otro lado con jugada de gol clara. El pase de Guzmán se la da al francés Guignac y le dice a Jürgen Damm, que aparte me parece, es de trámite el remate para Jürgen Damm. No sé si sea gol o no, pero por lo menos tiene tiempo y espacio y la pelota botando para que por lo menos vaya a portería. O sea, me parece un error grosero de Jürgen Damm en la definición después de una jugada que dices tú, en tres toques de forma vertical, Tigres se puso en las barbas del portero García. Gran despeje por parte de Guzmán. Después el trazo fue fantástico del francés y casi se arma la gorda con este Damm. Que el hace de Bailarín, sigue Damm, levanta la cabeza, dos a cero, gol. ¡Gol! ¡Gol! De los Tigres apareció Aquino, que se besa el dedo que puede, el dedo que le queda, la mano que tiene y la que besa la cuna. Jugada dividida por arriba, los dos van como como cisnes, doctor, la termina ganando Damm. Sí, uno como cisnes y el otro acaba como cisnes en ton, ¿no? O sea, realmente es una cosa... Un cisne y un pato. Sí, lo verdad es que se entrega de forma tristísima. Un cisne y una gallina. Sí, sí, sí. Y si sigue así va a decir en cualquier lugar. No, no, ya déjalo. Unos hormigueros, lo que tú me digas. Mirársela al nueve. Sánchez, Meneses, hay desesperación en la grada, desesperación en la cancha, tocan los Tigres, están cerca del tercero. Llega Damm, sigue Damm, viene Damm, viene Damm, sigue Damm. No será Damm. Sí, sí, te digo, y Sobis le dice de todo. Ahí es donde se le dificulta a Jürgen Damm. ¿No? El tres Jiménez, el uruguayo Ríos. Arevalo dejando con Jiménez, ya se animó en ataque, tocaba Sobis, prepara. Yñak, en la bola va desviada. Ahí está el matute. Sí, y le pide calma a su equipo, pero el problema es, hay que hacerse la pelota, porque Tigres ahora sí es dominador de la pelota. Tres o cuatro toques, Jiménez, se bota Sobis, pega Yñak y le pega. Con el número uno, sí, es un chileno realmente fantástico. 27 pases de gol por partido, ponía una cosa de loco. Se hizo famoso con Monarcas, con el... Sí, sí. En ese entonces auténtico Morelia, y luego con Pumas fue... Daba una orquesta, una orquesta, llega el disparo violentísimo por parte de Yñak, entrega tiro de esquina a favor del conjunto de los Tigres. Están felices, doctor, penando el diente, no lo pueden creer, están felices de la vida. Ha estado varios desplegadores. Sí, el primer amonestado, doctor, bien lo dices, incluso yo creo que Chacón se iba riendo por la jugada, como se dio, te dejo en esta. No, y acá se van a reír los tremendos de Tigres. Llegaba Sobis, en el fondo está el matute. Increíble, la pelota filtrada. Ahora marcaron fuera de lugar, yo no sé si sea fuera de lugar, me parece que parte inclusive hasta un metro por detrás del último defensor. Busca definir por debajo de las patitas de García. Pues tú me dirás, es que fuera de lugar, pero está un metro atrás. No hay ni duda alguna. Acá lo cruzó. Javier, una primera mitad importante, una muy buena. Segunda ventaja para Tigres. Sí, creo que hemos hecho buen primer tiempo, pero no, esto va cero a cero, tenemos que salir al segundo tiempo de la misma manera, tratando de buscar goles al frente que nos den la tranquilidad del partido. La persona también un gol y también tratar de buscar ese paso a la liguilla. Sí, tratando de ayudar al equipo siempre, de que se consiga lo más pronto posible el objetivo y haciendo las cosas bien, todos juntos lo podemos lograr. Están buscando el efecto hacia adentro, le va a pegar Vera. Veremos entonces qué es lo que realiza el tiburón en el centro. Es muy interesante, ¡el remate! ¡Gol! 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 Todo el mundo se queda, pero vea usted cómo va esa pelota baja, con efecto impresionante, tremendo, tremendo centro que le coloca Anoya. El que está marcando Anoya es Israel Jiménez, que en cuanto a diferencia de estatura es importante, supongo que la marca es para estorbarlo, para que se le complique, Jiménez se pierde. Empate. Avanza Sobis, descarga, pelota desviada. El balón peligroso por poco se clava en el arco del matute, tiro de esquina por la punta de la izquierda, por lo menos el juego se va a poner mucho más atractivo, porque Tigres dominaba con ecuanimidad, era un partido ecuánime para el equipo de Ricardo Ferretti. Sí, ni siquiera se despeinaba, se le acercan ahí a Chacón, alguna cosita que cae ahí de la tribuna, le siguen cayendo cosas a Sobis ahí, Pantera, ¿no? Sí, de hecho la gente desde luego después del gol se empieza a meter con los jugadores del club visitante de los Tigres, aventando de todo, vasos, cartones, lo que sea, en verdad, la gente es tan ardecida después del gol, porque sabe que está bastante cerca, después de esta jugada, Cristian Luis, seguramente vendrá el segundo movimiento de los tigurones. Sí, hay ahí una botella y un par de cosas que caen, Peñalba se violenta con Sobis, ¿no? Y cuando le saca la jugada, Sobis desde un lugar muy tranquilo, señala al pasto, le dice, pues ahí hay varios elementos que están cayendo en la tribuna, no me voy a poner ahí para arriesgarme a que me caiga algo. Y de pronto aquí, ¿no? Tanto Funch como Martínez, hacen lo propio, intentando calmar a la visión para que no tire cosas. Bueno, alguna vez hubo un antecedente por parte de algunos aficionados, no quiere decir que toda la gente en Veracruz lo esté cometiendo, por supuesto, pero hay algunos que no están pensando en la solución al tema, sino que están generando un problema, al final de cuentas, y podrían herir a alguien, gente completamente desubicada, que se esté equivocando. Recuerdo la última oportunidad, doctor, cuando el pleitito reina dijo que se estaba acomodando la ropa. Sí, sí, se estaba acomodando la trusa como tal, y sigue discutiendo ahí, este, Peñalba. Está bien, el Veracruz. Sí, dile, Pantera, sí. Sí, es Peñalba, precisamente, está calentito, sus compañeros tratan de tranquilizarlo, pero también incluso los avienta, y este, y este, aquí, incluso, la agarra el cuello a... El público ha vuelto a creer en los tiburones desde la temporada pasada, observe usted la entrada, en los mejores momentos, en las mejores épocas de Veracruz, así estaba la situación, llega, entonces, Gignac, sale el matute, pedía un penal, el doctor García se puso loco, y le grita a Chacón, Chacón, dice que no hay nada, ni siquiera reclamó a Arevalo Ríos. Otra vez Pizarro, aquí está lo de Arevalo, estoy muy grasa, es el penal, o sea, no le permite a Lobardo López zafarse a Arevalo Ríos, le pone el antebrazo en el pecho, era penal. Ya va a empezar con mi Chacón, otra vez, doctor. Mira mi Keco, Keco viene, sigue, Keco, pide en falta, pide en falta. El Keco está molestado, doctor. Penal, Cristian. Ni marcó penal, ¿marcó penal o no marcó penal? Porque hay un desplazamiento contra el Keco. Sí, es de Jiménez, ni siquiera es de Guzmán. Marca saque de meta. Marca saque de meta, y lo que le reclaman es... Sí, Guzmán, sobre todo, le decía... Que lo echen al Keco. Se está tirando, pero sí hay un contacto de Jiménez, me parece que tanto es penal del lado de Tigres, como en este caso, Jiménez es rebasado por la posición de Villalba, y lo decían, al ser tan petiso, el tipo se le escapa, o sea, hay un empujón ligeramente por la espalda. Eso no es carga legal. Sí, no tiene que partirlos, era penal. Lo que pasa es, y ahí está la toa muy clara atrás, Chacón no queda opticalizado por el asunto que no ve, no ve la acción, es más, la gente pensaba que había sido Guzmán, el de la falta, ¿no? El de la falta es Israel Jiménez. Y acá se viene el tercero de los Tigres, tres contra dos, el cuatro contra dos, se prepara el gol. ¡Gol! 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 De los Tigres, apareció Sobis, y termina con un fierrazo brutal. La habitación es fantástica, el taconazo, el taconazo por parte de Aquino, y el impacto, le pegó suavecito, Sobis, ¿eh? A parte, se le estaba ya cerrando, se le estaba viniendo la noche a Aquino, porque no lograba sacudírselo, sacarse la pelota encima, se la deja muy bien, intuye que le aparece el brasileño, y lo que dice en este partido, avanza ligeramente el Keco, atrás está Meneses, en el centro, se va preparando el disparo por parte de Peñalba, alcanza a rasparla en el fondo, Nahuel. Una jugada por parte de Veracruz, impactó con violencia, luego de una buena recepción, se quitó sobre la marcha al propio Sobis. Veracruz, ¿no? De la mano de Reynoso, 55% de efectividad, no es un tema menor, cuando Veracruz había sufrido muchísimo. Ah, bueno. ¿El sufrimiento? En épocas pasadas y en este partido como tal, pero sí, Reynoso rescató ese ambiente veracruzano, sí, sí. Ahora sí, se dijeron de palabras, le clama Reynoso al Tuca, que se ha puesto una falta, y se encararon a quienes de cada quien de su área técnica, pero bueno, se dijeron de todos los dos técnicos, ¿eh? Y ya viene el último cambio de Veracruz, va a entrar Joven y... La tranquilidad que está, la sobriedad, la posibilidad de jugar, inclusive 20 o 25 minutos más adelante, o cuando tú traes un portero de esta manufactura, como la de Guzmán, las cosas empiezan a caminar de mejor forma. Esto se... Hablamos de este semestre, 53% de efectividad, hablamos de este torneo. Le grita, Adam, que es para allá, dándoles bien el zape volador, tendría que ser tarjeta de amonestación para Meneses. Sí, sí, se puede. Tiene que ser amarilla, porque al final de cuentas no hace ni por la pelota, no tiene que darle un golpe tan brutal. Pero aparte, o sea, estas cuatro o cinco vueltas, o machincuepas, si tú no está bien, falta, párate y levántate, ¿no? Oye, Luis, se sigue diciendo de todo, el Tuca con Reynoso, al final de cuentas, el Tuca termina riyéndose, dice, dice que Reynoso, que realmente esa era falta, y mira, los gestos, las gesticulaciones que hace Reynoso, el Tuca se ríe simplemente, vaya que disfruta este hombre el fútbol. Y el FIU, con la pisada incluida, qué buena jugada de Paganón, y con Peñalba, se le termina alargando la oportunidad. Guerrón, espera a Guerrón, mete la barrida, consigue la bola, la va picando Guerrón, como todo un profesional, esta era figura hace unos cuantos meses, y ahora come banca, le dieron cuatro minutos, y va con todo, y sigue Guerrón, y se levanta Guerrón, y cometió falta. Y falta sobre, sobre veras, sí, pero bueno, por lo menos el, el tipo con esta vemencia, intentó hacer un, una, una jugada, ¿no?, medio autopase, y le dice, pues ahí, ahí, ¿no? los dos, se metieron la, la manita. Última jugada para el Queco, los Tigres, estarán clasificados, a la siguiente fase, del campeonato mexicano, la última fecha, buscarán, si es posible, mantenerse, entre los primeros cuatro, del certamen, para tratar de, en los cuartos de final, cerrar como locales, se acabó el juego, triste, se va el público, de Veracruz, ha ganado, con contundencia, Ricardo Ferretti, compañía, que siguen ahí, gruñendo, con, con Reynoso, en fin. Sí, Ricardo hace lo propio, ¿no?, el tipo, identifica que igual, el humor no está tan, tan correcto, se, se larga, Noya se pelea con, con Guerrón, intrascendente, cuando insisto, el, el partido tuvo un dominador, claro, a partir del minuto uno, hasta el minuto 90, ¿no?, este tipo de situaciones, no le sirven a nadie, Noya tienes que irte a tu casa, ya, García entra de forma inteligente, decir, vámonos ya al, al vestidor, no hay nada que pelear, el día de hoy, ¿no? Aparte, Guerrón va y le dice, si yo acabo de entrar, o sea, a mí, que me está reclamando, yo ni estaba. Sí, 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 intenta explicar, ahí está la gente de, de Veracruz, de ti, de, no, despidiéndose, insisto, me parece que está más que claro, Tigres, hoy fue inmensamente superior a, a Veracruz, ahí está el, el abrazo, uno agradece, ¿no? Uno agradece que los jerarcas de los equipos, más allá que te puedas calentar y demás cuestiones, terminen de, de esta forma, ¿no? Ahí está, bueno, pues se van los dos entrenadores, ya mucho más tranquilos, dos tipos con mucha cancha recorrida, le aplauden al maestro, doctor, como no, y ahí está, ahí está el, el doctor y el maestro. Ahí mediando, ¿no? El buen, el buen Mejía, el marón, diciendo, no deja de ser un simple juego viejo, así dice el, el buen doctor. Ahí está, pues apapachos por todos lados, fue el calor del partido, doctor, luego ya todo se olvida, mientras tanto Peñalba sigue caliente con Chacón, en fin, creo que demasiado diálogo para un partido que, ¡Suscríbete al canal!